Hola a todos, hoy vamos a preparar una mariscada en casa y ya veréis que sencillo y rápido lo vamos a preparar tenemos por aquí unas navajas, vieiras, almejas mejillones, todo este producto viene de mariscos ogrove directamente fresco desde Galicia y lo vamos a condimentar con unas hojas de perejil, de laurel, dientes de ajo, limón estos pétalos de sal con limón y perejil y pimentón ahumado de laive un poquito de cayena y vamos a por ello lo primero que vamos a hacer va a ser colocar las navajas con la carne hacia arriba en un recipiente que sea lo suficientemente ancho y alto para que suelten toda la tierra y lo pondremos de manera vertical que es su posición natural lo dejaremos reposar aquí durante al menos una hora las almejas las hemos tenido en agua salada durante media hora para que suelten también la arena vamos a quitarles la sal y pasarlas por agua ya limpia en una sartén hemos puesto aceite de oliva, cebollita cortada fina, dos dientes de ajo y un par de cayenas le hemos puesto vino y hemos dejado reducir y ahora vamos a añadir nuestras almejas repartimos bien y dejamos tapado en una cacerola ponemos dos dedos de agua a hervir y cuando ya esté hirviendo añadimos todos los vejillones bien limpios vale vamos a poner también unos dados de limón y unas hojas de perejil y un toquecito de pimentón que le va a dar un sabor y un olor increíble lo tapamos y lo dejamos dentro hasta que comience a abrirse la concha vamos ahora con las vieiras que las vamos a preparar sencillísimas a la plancha para tener todo su sabor simplemente hay que quitar esto que las une a la concha hacemos un majadito de aceite de oliva virgen extra, perejil, ajo y un poquito de sal para nuestras navajas echamos en una plancha bien caliente mmm que olorcito más bueno y vamos a ir poniendo nuestras navajas y en esta esquinita vamos a hacer nuestras vieiras esto se tarda nada prácticamente un poquito por aquí le damos la vuelta vamos a servir en su propia concha vamos a poner una base de este aceite de oliva tan exquisito pondremos nuestra vieira y para coronar le vamos a poner estos pétalos de sal con limón y perejil aquí ya tendríamos nuestro menú completo terminado os vamos enseñando por aquí unas navajas por aquí unas vieiras con estos pétalos de sal de limón y perejil por aquí las almejas a la marinera riquísimas con esa salsita y los mejillones y fijaos que tamaño impresionante pues aquí tendríamos nuestra mariscada terminada y fijaos que fácil y que rápido y aproveche y y y y y y y